El primer edil de San Roque ha tratado avances en proyectos urbanísticos en Taraguilla y en Los Pinos con la Junta de Andalucía. Al término de la reunión, el primer edil señaló que en este encuentro han analizado con Juan Serrato, el director general de Planificación y Gestión de Dominio Público Hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente, dos herramientas urbanísticas en las que vienen trabajando desde hace un tiempo. La primera está vinculada con un plan parcial en Taraguilla, en el área denominada 16TA. Estamos pendientes de algunos de los informes sectoriales necesarios para pasar al trámite de la aprobación provisional. Aclaró que hace varios años que cuentan con la aprobación inicial de esta actuación consistente en unos desarrollos industriales y terciarios y esperan que este encuentro con la Junta les sirva para contar con el informe positivo y llevar el asunto al pleno ordinario del mes de abril. El sector 16TA tiene 100.500 metros cuadrados de superficie y para su desarrollo es obligatoria la redacción de planes parciales. Por otro lado, el alcalde apuntó que han tratado el plan parcial de Los Pinos, un desarrollo urbanístico promovido por Santa María Polo Club. En 2015 aprobaron la innovación urbanística y ahora están en la fase de desarrollo de los instrumentos urbanísticos, entre ellos el plan parcial, donde es necesaria la aportación del informe sectorial de la Dirección General de Planificación Hidrológica. Según el primer edil, llevan varios meses trabajando con este departamento de la Consejería de Medio Ambiente para obtener un informe favorable. Hay que recordar que este proyecto contó con el consenso de los grupos políticos del Ayuntamiento en su aprobación inicial de 2010 y que fue refrendado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía en marzo de 2015. Tal y como indicó el primer edil, esta innovación posibilitará contar con unas 50 viviendas y 200 plazas hoteleras en Los Pinos, lo que supondrá una regeneración y generación de riqueza muy importante para San Roque y la creación de una considerable cantidad de puestos de trabajo, lo que resulta fundamental para reducir la lista de desempleo que en el municipio ronda las 3.700 personas. La actuación plantea la creación de un centro turístico deportivo de excelencia, así como nuevos usos hoteleros, residenciales, comerciales y de ocio que mezclan el espectáculo deportivo de los servicios turísticos especializados como Casa Club, Hotel de Polo, Gran Lujo 5 Estrellas y Pabellón Deportivo, entre otros con la finalidad de desestacionalizar la oferta existente en la zona.